de la socialdemocracia. Mirad, os quiero hacer una confesión personal. Cada día de este mandato que me disteis solamente he tenido un norte y es preservar el papel de la socialdemocracia española. Naturalmente era mi obligación, esa es mi responsabilidad como secretario general del Partido Socialista. Pero había algo mucho más importante y es que creo que un Partido Socialista fuerte, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, es un partido imprescindible para la prosperidad de España, para nuestro propio futuro como nación. En estos seis años seguro que he cometido errores, seguro. Pero mirando alrededor siento que hemos conseguido entre todos lo esencial y es que está aquí vivo ese proyecto de progreso y justicia social que se llama socialdemocracia. Resumiendo, la socialdemocracia que dieron por liquidad a algunos goza de una salud de hierro. De hierro. Y vosotros sois la respuesta a ello. Porque somos un partido fuerte. Somos un partido unido. Más fuerte porque está unido. Y más útil para la sociedad un partido siempre al servicio de España. El PSOE es un partido que se responsabiliza de España. Porque nuestro destino está ligado al destino de España. Así que nosotros no queremos, como hacen otros, que a España le vaya mal. Se hunda para flotar nosotros. Nosotros trabajamos para que España avance. No vivimos de los problemas, sino para encontrar soluciones justas a los problemas de los españoles. Para nosotros, el mejor patriotismo se expresa más claramente en la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas que los insultos que el Gobierno democrático recibió el pasado día 12 de octubre de la fiesta nacional. Ese es el patriotismo que nosotros defendemos. Nuestra historia está ligada a la modernización de España. Hemos estado en todos los acuerdos que han hecho posible el crecimiento de nuestro bienestar y la libertad también de nuestras sociedades. Hemos trabajado por la concordia, por la convivencia. Y esa sigue siendo nuestra tarea principal. Todos los avances sociales y democráticos, ayer lo vimos, llevan la rúbrica del Partido Socialista Obrero Español, de los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso mismo que hemos hecho tanto tiempo es el guión de lo que nos queda por hacer en el presente y en el futuro. Nosotros somos de los que luchan todos los días. Y por eso, volviendo a reivindicar aquella famosa frase de un gran secretario general como fue Rubalcaba y que hoy ha reivindicado precisamente Pilar, por eso el Partido Socialista Obrero Español es un partido imprescindible para la suerte de España.